Seguimos hablando de turismo, nos vamos a ir hasta Castellón porque allí nos espera Olga Lacalle, es la directora comercial de Marinador. Olga, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por asomarte a nuestra ventana. Bueno, cuéntanos cómo ha ido este fin de semana porque Marinador ha vuelto a abrir sus puertas tras varios meses ya trabajando para empezar una temporada con fuerza, ¿no, Olga? Pues sí, la verdad es que no podemos estar más contentos porque hemos tenido muy buena ocupación en este arranque. Hemos puesto otra vez nuestro producto estrella en los Fan Weekends para que las familias puedan disfrutar tanto del hotel como de nuestros parques del balneario. Así que no podemos estar más contentos, con mucha ilusión, el personal a tope y a disfrutar. Bueno, habéis abierto al público en general con todas esas zonas queridas, ya conocidas, pero además con importantes novedades. Pues sí, la verdad es que tenemos novedades de cara a esta temporada. Este año hemos apostado muy fuerte por el Jardín Encantado, que es uno de nuestros parques más mágicos y singulares. Hemos actualizado la decoración, los animatronis, tematizaciones, pero sobre todo lo hemos dotado de más interactividad. Es más, podríamos hablar casi de un Jardín Encantado 2.0, donde la realidad aumentada va a cobrar un gran protagonismo. Va a generar una sensación aún más mágica, si cabe, dentro del parque. Claro, porque hay que adaptarse a la realidad de estas nuevas generaciones, ¿no? Este era el objetivo. Correcto, correcto. Sabemos lo importante que es adaptarnos a las nuevas generaciones, los niños de hoy en día han crecido inmersos en un entorno digital y tecnológico. Y para establecer una comunicación y poder captar su atención, es fundamental para nosotros incorporar todas estas herramientas en nuestra animación. Decías que, bueno, habéis querido dar también otro aspecto a zonas temáticas, nuevas habitaciones, piratas, mundos submarinos, princesas. ¿Cómo han sido acogidas en este fin de semana? Todo un éxito, ¿no? Pues todo un éxito, efectivamente. Estamos ampliando las habitaciones temáticas porque es una manera de que nuestros clientes vivan en un ambiente, en un mundo único de piratas, de princesas, de las mascotas. Y en esas experiencias nos basamos como un factor clave para atraer y fidelizar a nuestros clientes. ¿Las expectativas cuáles son? ¿Son buenas para esta temporada? ¿Podemos decir ya que recuperamos cifras prepandémicas? Bueno, eso es lo que esperamos todos. Es verdad que los costes han subido mucho para todos, para todos, tanto para los clientes y familias como para nosotros. Pero bueno, desde Marinador estamos haciendo un esfuerzo importante para asumir cuanto nos sea posible y que los precios no suban mucho de cara al cliente porque somos conscientes que las familias van a realizar un esfuerzo este año para ir de vacaciones y el factor precio va a ser determinante. Entonces, ese es nuestro objetivo y esperemos que sea un verano de gran éxito. Claro. Hablábamos de esas nuevas habitaciones temáticas, pero también queremos que nos cuentes esa fuerte apuesta que hacéis por el ciclismo y el turismo deportivo en general. Sí, efectivamente. Siempre hemos apostado por los eventos deportivos, pero en estos momentos nos estamos centrando mucho en el ciclismo como una de nuestras prioridades. Actualmente somos patrocinadores del equipo ciclista profesional de la Comunidad Valenciana, el Electro Hiper Europa, y nuestro objetivo es convertirnos en un hotel de referencia en este mercado. Ya nos hemos adaptado a las instalaciones, tenemos casi 300 metros de bike station, con zona de lavandería, de taller, de lavado de bicicletas. Vamos, estamos ya a punto para empezar a incluir en ese mercado como un mercado muy importante dentro de Marinador. Pues es la apuesta que se hace desde el grupo por el deporte y especialmente por el ciclismo. Nombrabamos todas esas partes conocidas de Marinador, pero te pregunto, Olga, ¿sigue siendo el balneario el producto estrella, el producto más demandado? Sí, el balneario es uno de nuestros productos más demandados efectivamente, pero junto al balneario tenemos nuestros parques temáticos que también para los niños son, vamos, importantísimos y también para nuestra línea de negocio. Claro. Vuelven también los clásicos desfiles de Marinador, ¿no? Con nuevos personajes y este año incorporamos a una nueva mascota que es Colorete. Colorete es un unicornio mágico, es diferente al resto de personajes, pero es muy entrañable. Entonces va a ser la gran estrella de este verano, estamos seguros. Que, por cierto, la presentasteis en Fitur ya, ¿eh? Correcto, correcto. En Fitur ya hicimos la presentación, pero lo pudieron ver muy poquitos, así que este año ya va a ser la estrella de Marinador para los más pequeños, segurísimo. Turismo familiar. Quizás no atraviesa el mejor momento por ese escenario que tú nos definías, por esa inflación, por esa incertidumbre, pero un turismo que sigue estando, pese a todo, en auge, Olga. Correcto, correcto, efectivamente. Y sabemos que entre todos las familias que quieran venir a Marinador va a ser posible que vengan porque es toda una experiencia inoblidable para los niños y también, como no, para los mayores, porque si los niños están contentos, los mayores también. Claro, y hasta los abuelitos, tres generaciones conseguís. Hasta los abuelitos, efectivamente, hay muchos abuelitos que vienen con toda la familia a Marinador. Bueno, pues para aquellos que ya conocían Marinador, ahora la experiencia puede ser diferente, puede ser, va a serlo, por todas esas novedades y sobre todo por la renovación que habéis hecho durante meses de intenso trabajo, Olga. Correcto, correcto, así es. Muchísimas gracias por asomarte a esta tarde a nuestra ventana, directora comercial de Marinador. Seguimos en contacto, que sea una buena temporada, Olga, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros, gracias, buenas tardes.